¡Suscríbete al canal! El Espacio de Noticias en este viernes 9 de diciembre de 2011, listos para llevar a vos para ustedes lo que ha acontecido hasta esta hora. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Helen, qué gusto estar contigo presentando esta emisión estelar de Notimar. Amigos televidentes, sean bienvenidos. Iniciamos con la información. Notimar, el poder de la comunicación con cobertura provincial. Notimar, el poder de la comunicación con cobertura provincial. Iniciamos con el detalle, amigos televidentes, de la información y varias personas que han estado por más de dos años como damnificados a la espera de una vivienda. Tomaron la decisión de posesionarse en las viviendas que está construyendo el Midui en el sector del Gatazo, esto ubicado al sur de la ciudad. Son damnificados de hace dos años atrás. Soy una de las damnificadas del barrio San Jorge, como están todas las personas que estamos aquí. Son aquellos que estuvieron totalmente perjudicados porque perdieron sus casas por decisión de la naturaleza. En este lugar somos damnificados y tenemos más de dos años luchando por una casa que están botadas aquí y que los dueños no se aparecen. Aseguran que hace dos años atrás vienen exigiendo y sobre todo realizando la espera de su vivienda y sin embargo hasta el momento no llegó. Es por ello que tomaron la decisión de posesionarse en las viviendas que ha construido el Midui en el sector de la ciudadela del Gatazo al sur de la ciudad. Tengo casa desocupada y nosotros no tenemos donde habitar, donde vivir, hemos venido a posesionarnos. Porque ahí, mire, casas botadas que poco a poco se están perdiendo las cosas de adentro. Están totalmente indignados, están preocupados porque no cuentan con una vivienda adecuada. Una vivienda digna que permita vivir en conjunto con su familia. ¿Qué pasa? Que no hay información, compadre. Puede ser que la gente se ha tomado esta casa porque solamente la gente no tiene donde vivir. Están totalmente decididos y es que de estas casas nadie los saca. Y es que no simplemente es una familia, son aquellos que han tenido que estar alojados en diferentes partes, en diferentes puntos del Cantón Esmeraldas. Y que hasta el momento no han recibido respuestas por parte de las autoridades. Tiene diciembre, ya viene la lluvia y no vamos a estar en la misma situación de todo el tiempo. Otros aducen que han tenido que subir y bajar escaleras pero respuestas no las hay. Y es que rechazan por las condiciones de vida que han tenido que atravesar en los últimos tiempos, luego de haber perdido su vivienda. Sin embargo, las promesas quedaron en el viento. No somos de la isla La Burrera. Lo que sucede, hay una cosa, que estas casas como son negociables, nosotros estamos dispuestos a pagar. Ya que si hay que pagar, bueno, vamos a cancelar. ¿Por qué no? Que porque seamos nosotros así tan pobres, no vamos a estar botados. Todos tenemos derecho a vivir como seres humanos, a tener lo que nosotros queremos tener. Helen Quiñones, Telemar. Y ante esta situación, el director del Midubi junto al intendente de policía llegaron en busca del desalojo de estas personas. Ya que estas viviendas ya tendrían personas cuales irían a habitar y ellos tendrían que esperar hasta el próximo año. Aproximadamente a las 15 horas de este jueves, estas personas tomaron posesión de sus viviendas. Y la mañana de este viernes llegaron las autoridades correspondientes. La intención era desalojarlos, ya que ellos no son los propietarios de las mismas. Ahorita no se ve ni un damnificado viviendo en estas casas por aquí. El intendente de policía, con documento en mano, aseguraba que los mismos deberían desalojar, pero no lo hicieron así. Como me conoce, yo soy el doctor César Cortés, intendente general de policía. Vengo dispuesto por el señor gobernador, por ende, desde la presidencia de la República hay la preocupación por lo que se está dando en este lugar. Si hay irregularidades respecto a la entrega de las viviendas que se entregan a las personas damnificadas, esto tiene que ser denunciado y no debe procederse a la toma de estas viviendas que pertenecen al plan socio-vivienda. Hasta el cierre de esta edición no se conoció si los mismos habían sido desalojados, pero estas personas estaban decididas. Y ustedes saben que estas casas tienen un costo y que hay personas que han cancelado por ellas, entonces no podemos también afectar el derecho que tienen las personas que han cancelado por ellas. Quien está a cargo del MIDUBI asegura que los trámites correspondientes hay personas que las han realizado, por lo tanto, estas viviendas serán entregadas en los próximos meses. Las casas de allá, todas esas casas tienen su dueño. Pese a que estas personas son damnificadas por más de dos años atrás, han estado a la espera de una nueva vivienda. El director del MIDUBI mandó a que hagan los trámites desde el inicio. Esta casa no es para regalar, esta casa es para los proyectos de socio-vivienda. Ellos han estado alojados en diferentes albergues durante todos estos años, esperando una vivienda, pero sin embargo el MIDUBI quiere que ellos esperen porque estas casas ya tienen dueño. La casa, ustedes muy bien saben el procedimiento de lo que deben hacer para adquirir las casas, ¿sí? La vacación por lo que no corresponde para estas personas, que fueron damnificadas en inviernos anteriores, ellos tendrán que seguir esperando. Estas casas tienen su dueño. Hemos comprado el terreno, y mediante el próximo año ya se pondrá la construcción esto. Helen Quiñones, Telemar. Y nos trasladamos hasta el Cantón San Lorenzo en este momento, donde se lleva a cabo el Cuarto Foro Binacional, donde participa Ecuador y Colombia para analizar algunas estrategias, y de llevar a cabo en las dos fronteras, tanto en San Lorenzo y Tumaco. En el Cantón San Lorenzo se lleva a cabo el Cuarto Foro Binacional, donde participa Colombia y Ecuador. Se analizan algunas estrategias que permiten el desarrollo de los dos países, sobre todo en la frontera norte. Es uno de los compromisos de parte del Gobierno Nacional del Ecuador, de hacer, a faltar la vía Mataje. Creo que ya, me decía el Director Provincial de Obras Públicas, que ya está en el portal. Estuvieron algunas autoridades del vecino país de Colombia, e incluso aquellos que recién están electos, que no están en sus funciones, pero ya quieren irse enterando de cuál es la problemática. Pero en lo que a nosotros corresponde, a nivel de autoridades regionales, fundamentalmente nuestra obligación es propiciar mejores condiciones de desarrollo en nuestras propias, en nuestro propio territorio. Buscar mecanismos de convivencia pacífica, de recuperar la seguridad, para evitar la migración hacia las zonas y hacia países vecinos. Esta vez San Lorenzo es la sede y se busca que a través de diferentes proyectos sociales, ambientales, educativos y turísticos, mejoren las condiciones de los dos países en el sector de la frontera. Falten tantas cosas, la solidaridad humana, la solidaridad del sanlorenseño, pues está por encima de cualquier situación, a pesar de que nos falten tantas cosas, pero jamás el calor humano, y por ende, pues, estos hermanos vienen a San Lorenzo, van a nuestras playas en Las Peñas, van a Tacames. También estuvo presente el alcalde del Cantón, Eloy Alfaro, Richard Mina, quien también quiere ser parte de este desarrollo. Bueno, hay un tema de importancia que es el tema, el tema refugiado, es el tema de seguridad, que son temas que hay que tratarlo con ese principio humanístico. Según el alcalde de San Lorenzo, esta es una de las principales iniciativas que se busca mantener el diálogo, y sobre todo esa conexión directa con las comunidades aledañas, donde nos unen la cultura y los pueblos. Vamos a cristalizar mañana, creo, en una firma de compromiso, hay representantes de las dos cancillerías, para que ellos van a continuar los pasos de los acuerdos que se llegan mañana. Aparte de eso, hay tantos organismos nacionales, internacionales, no gubernamentales, que también hacemos el llamado, que solo vienen a veces por cumplir una capacitación o justificar un dinero, cuando los objetivos y los sueños de los sanlorenceños, en este caso, y de los tumaqueños, son otros, ¿no? A través de foros, temáticas, mesas redondas, se analizan cuáles son las salidas, asiento de problemas, e incluso el tema de los refugiados. Pero quise venir en esta condición para ratificar el compromiso del departamento de Nariño con estos procesos de integración binacional. En San Lorenzo, con imágenes de Carlos Ulloa, Jelen Quiñones, Telemar.